qué tal muy buenas noches amigos de soy el cucurucho gt para nosotros pues es un gran honor estar con este señorazo con don jorge cornetto muy buenas noches don jorge estamos ya ubicados acá en el triadio variedades y pues estamos observando este hermoso trabajo que tienes acá presente mucho gusto y bienvenido a las cámaras de suelco crucio gt contanos un poquito de lo que estás haciendo acá bueno nosotros como colectivo de artistas visuales pero que tratamos es de hacer una obra de arte con los materiales convencionales con los que se hace una alfombra serrín corozo flores y entonces la idea de nosotros es hacer un trabajo de claroscuro y que tengan profundidades a manera de presentarle agua a los guatemaltecos al pueblo guatemala una opción diferente de ver las alfombras siempre dedicadas en su totalidad a diferentes imágenes que son de la dentro de la tradición y de la fe de los de los seguidores de los guatemaltecos y los famosos cucuruchos exacto me estabas comentando que estamos observando al fondo la imagen del sepultado recoleto y bueno esta alfombra que es un tapete prácticamente de exhibición traté de dedicarlo a mis muertos verdad las personas que estuvieron cerca de mí y que pues ya no están entre nosotros y por eso pues puse el primero que todo al cristo yacente de la recolección y pues la cada una de las estrellas simboliza dos de ellas a mis padres a mi abuela que con la que yo crecí y me crió y que precisamente por ella empecé a hacer yo este trabajo de alfombras en la reseña y luego pues un par de amigos que ya no están con nosotros y por la idea era mostrar un poco de la de todo el fervor religioso y toda la tradición que envuelve la semana santa a raíz de los cortejos procesionales entonces esta es la imagen con la cual nosotros podemos pues observar en este caso el centro histórico que es la catedral las flores que son clásicas o o ya son el color tradicional de la semana santa que son las mugambilias en colores violeta el fondo oscuro por lo que le decía el colibrí que simboliza precisamente a quien toma o se lleva la el alma de los muertos y pues está siendo patrocinada por el teatro variedades dentro del recinto del teatro variedades que es una opción que está brindándose ahora para que se haga arte aquí dentro y no sólo tenemos pues la alfombra sino acaba de haber un concierto de marchas fúnebres y de música sacra y tenemos también una exposición de fotografía sacra verdad de fotografía de semana santa que pues fotógrafos muy buenos verdad así es jorge entonces quiero que nos nos invites a toda esta gente desde qué horas va a estar abierto esta exposición y hasta qué día va a estar ustedes acá llevando todo este este fervor y toda esta parafernalia que tenemos todos acá pues la verdad es que como es un centro muy o sea el teatro variedades es un punto muy céntrico por donde pasa la mayoría de procesiones va a estar abierto a toda la semana santa hasta el domingo de de resurrección la alfombra va a estar expuesta aquí desde hoy hasta el domingo de resurrección y pues vamos a estar aquí brindándoles apoyo al teatro variedades dentro de todas las cosas que van a ver porque también van a pasar algunas películas de artistas guatemaltecos relacionados siempre con con la semana santa o con el fervor religioso por ejemplo el cristo de esquipulas de los lanusa y van a pasar algunas otras películas como venur y otras ahí que tradicionales de la época que son muy tradicionales de esta época ok realmente nosotros como página de suelco crucho que te queremos felicitar te queremos incentivar porque conocemos un poco mucho de tu trabajo ahora que como comentábamos afuera de cámaras que estuviste en ciudad de méxico comentarnos un poquito introducimos un poquito de lo que vistes allá en méxico bueno nosotros gracias a lo que hemos estado haciendo las alfombras y a todo esto por ejemplo ustedes que que muestran nuestro trabajo porque realmente este es un trabajo efímero que que realmente digamos en este caso una semana pero cuando pasan las procesiones en el momento que pasa la procesión se pierde entonces nosotros gracias a eso y a los vídeos o a las fotografías que ustedes toman pues conocieron nuestro trabajo en méxico y nos invitaron a participar en un evento que se llama el encuentro internacional de alfombristas donde participan países como españa italia bélgica está japón está brasil méxico mismo y una parte de eeuu y lo bonito de todo esto fue que este año pasado que fuimos la segunda vez ya nos invitaron para dar un taller de alfombrismo pues les gusta mucho la técnica que nosotros tenemos y pues realmente en guatemala no hay otra semana santa u otra cuaresma porque así es cuaresma completa en otro país en méxico pues hay una un poco de tradición pero realmente sólo es el viernes santo que se hacen algunas alfombras y de ahí para algunos otros tipos de festividades pero no con el fervor que se hacen las alfombras le aplican los guatemaltecos los hermosos que somos nosotros y la asuntosidad y el y ese ese valor que tienen las procesiones guatemaltecas no hay en ningún país exacto realmente pues nuevamente te quiero felicitar y muchas gracias por venderme esta entrevista y realmente pues invitemos a todos estamos invitando todos guatemaltecos a que se vengan para acá que vayan a conocer estas hermosas exposiciones que van a tener abiertas el horario si no me comentaste así el horario es empieza desde las ocho de la mañana y termina hasta por ejemplo el juez santo pasa por aquí la procesión pues regularmente termina después de los pasos procesionales y me imagino el viernes santo va a estar abierto hasta más de medianoche porque pasan la mayoría de cortejos procesionales de los cristos yacentes por aquí los invitamos a todos a que vengan a conocer el espacio que es muy bonito lo que estamos realizando y estamos promoviendo precisamente el fervor religioso que tenemos todos en este país y pues que es único lo que vivimos aquí muchas gracias jorge realmente un gusto nuevamente tenerte en las cámaras del suelo el cucurucho gt y estamos pues invitándonos a todos desde ya muchas gracias y muy buena noche